En la vereda Leraso del municipio de Pereira podemos encontrar la historia de Gustavo García. En su finca La Luchita dice que la unión familiar es el corazón de cada taza de café. Él es nuestro caficultor de la semana. Pues yo toda la vida siempre he trabajado en el campo. Desde pequeño yo he trabajado siempre en lo que es el café. Y aquí cuando ya llegué pues ya comencé a mirar que el café era una acción para mí, ¿no es cierto? Que me podía servir y todo. Entonces ya comencé con extensionistas del comité de cafeteros y todo. Entonces me fueron guiando a conocer las variedades y cómo tenía que hacerles, ¿no es cierto? Entonces yo vi de que el café es lo mejor que podemos tener nosotros. El café es lo único que nosotros cultivamos en la finca, que podamos salir a la ciudad a vender y nosotros no tenemos ningún problema. Donde llegamos el café no lo compran. No tenemos ningún problema. Nosotros somos muy unidos. Yo tengo tres hijos. Son dos niñas y un niño. Y ellos son los que me ayudan en mucho en todo. Así, mi esposa es la que siempre me ayuda, la que está más pendiente de mí. Si alguna cosa yo necesito que yo no pueda hacerla, entonces ella me ayuda a mí. O sea, que ella es la que siempre está más pendiente de mí aquí en la finca. Me ayuda a ayudar en lo que es la casa, pero aparte de ello le ayudo en cosecha, le ayudo a recolectar café. No en todo el tiempo, sino pues a ratos. Bueno, aparte de esto también le ayudo a, como tenemos peces, le ayudo mucho a lo que es alimentar. Cuando hay cosecha también le ayudo a arreglar. Y todas esas cuestiones del pescado. Ayuda mucho, ayudó mucho a criar a nuestros hijos. Entonces son beneficios que uno tiene en cuenta. Los extensionistas para mí, esa es la mano derecha. Porque yo necesito algo acá en la finca, entonces ellos vienen y me guían a mí para que yo haga las cosas. Pues para mí, mi esposo, para mí es un berraco. Sí, porque es que está metido en todo, porque él es muy métodosito. Está en todo, a lo que lo llamen, está ahí y quiere hacer lo que le enseñan. En todos esos proyectos que dicen que hacer, ahí está metido él. Que no le dejan a Jara Gondia, yo falto, que sigan ellos con la finca, que eso es lo mejor que... Para mí es una empresa donde uno puede trabajar tranquilamente. ¡Gracias! ¡Gracias!